Mi nombre es William Henry Orozco Parra, soy el profesional de metrología de la unidad de laboratorios adscrito a la sede de Laureles de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este caso les voy a hablar entonces de lo que es el proceso de la calibración de equipos sensores de temperatura. Tenemos un equipo de última generación para la calibración de instrumentos de medida. Se utilizan unos injertos que se encuentran dentro de la cavidad de la unidad. Un ejemplo sería el sensor de una termocupla, se inserte sobre una de las cavidades, podemos programar de una manera ascendente la temperatura, yendo de temperatura ambiente a más 150 Celsius que es para lo que está diseñado este equipo. Entonces, para poder hacer una buena calibración, necesitamos disponer de un sensor de temperatura patrón de mucho mayor sensibilidad. Cuando colocamos por inmersión los dos sensores, podemos ver entonces la diferencia entre patrón y equipo a calibrar. A partir de allí, de esa diferencia, estamos calculando, estimando el error del equipo, en este caso el amarillo, que es el que vamos a calibrar. Vengan a nuestra universidad, los laboratorios, tenemos esta clase de equipos y podamos brindarle a la industria, al medio productivo, valores exactos y confiables, que es lo que realmente requiere entonces el medio y que es lo que nuestro laboratorio de metodología con nuestro personal capacitado se les pueda brindar. ¡Gracias! ¡Gracias!